Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lord of the Rings Online hoy os voy a hablar de cómo traducir Lord of the Rings Online al español y le tengo que dar las gracias desde ya mismo a clax un miembro de la comunidad del otro es la comunidad de discord de la que abajo os dejo en la fe en la que somos ya sobre unos 400 miembros de habla española que ha sido el que pues se ha chivado la esta posibilidad de traducir el juego o al menos la parte más importante del juego al español y que seguro que os va a venir a más de uno ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo no os preocupéis no tiene mucho misterio para ello necesitamos irnos a esta página pues guión app.appspot.com este enlace os lo dejaré abajo en la descripción así que no os preocupéis cuando estemos aquí en la página le damos a este botoncito azul que te dice download lo descargáis en la carpeta que queráis y cuando lo tengáis ya a mano que es un icono como este le dais doble clic le damos a I agree y aquí veremos varias opciones esto es para instalar en el usuario que quieras si por ejemplo utilizáis más de un perfil en el ordenador escogéis el vuestro o donde está instalado el otro o mejor dicho el usuario que va a instalar el otro el digamos el directorio donde lo queréis instalar yo lo dejo ahí por defecto no toco nada más esto es para crear un acceso directo al escritorio que yo sí que lo tengo activado y esto recomendación mía lo quitáis vale esto lo que haría es que después de instalar automáticamente se abría el programa pero yo prefiero que no vale vamos a dejarlo así le damos a install yo lo cancelo porque ya lo tengo y os saldrá un icono como este de aquí q translate vale aquí lo que hacemos muy importante es clic derecho y ejecutar como administrador y ya lo tenemos aquí abajo cargado si os aparece con este colorcito no pasa nada dais un clic y listo ya está en verde eso significa que ya está funcionando ahora bien doble clic y os aparecerá esta ventana si es que no os sale ya por defecto ojo si os sale por defecto bueno da igual si no os sale por defecto y aunque la habráis aunque hagáis doble clic para que aparezca aquí os saldrá inglés to russian pinchamos abrimos desplegable y escogemos spanish perfecto ya tenemos todo no hay que hacer nada más ahora nos venimos al juego el juego por desgracia para que funcione el q translate debe de estar en modo ventana no puede estar ventana completa sin bordes ni a pantalla completa tiene que estar en modo ventana tal cual lo estáis viendo ahora mismo para hacerlo muy fácil tecla escape nos vamos a options graphics y aquí en screen mode ponemos windows web si os aparece una ventana una ventana muy pequeñita y la queréis ajustar un poco más tenéis que veniros aquí a windows web resolución y en el desplegable seleccionar vuestra resolución nativa en mi caso 1920 x 1080 vale perfecto vamos a aceptar y listo ahora bien cómo funciona este programa este programa funciona la segunda de la siguiente manera perdón una vez está cargado que ya lo habéis visto que está cargado nos vamos por ejemplo a las misiones vale vamos a seleccionar por ejemplo está como ya sabéis este juego se puede copiar y pegar textos es algo que en bastantes mmo rpgs por defecto no deja pero este sí sigue por ejemplo vamos a subrayar el primer párrafo dejamos el clic izquierdo apretado subrayamos y luego soltamos y ojo habéis visto aquí este circulito que se acaba de aparecer le damos y se aparecerá esta ventana esta ventana muy importante hay que pinchar en ella digamos que hay que interactuar con ella si es que quieres que te dé tiempo a leer porque por defecto te vienen cinco o diez segundos como mucho para leer todo lo que has copiado y no te va a dar tiempo sin embargo si pones el ratón encima de bueno si poner no si mueves un pelín el texto ya se acaba este problema y hasta que no lo cierres tú no se va como habéis visto ha traducido esto que es subrayado aquí a la derecha y además lo que hace es abrirte una ventana aparte con el texto traducido directo se puede encontrar a lo largo de la gran cavidad al sur y al oeste de la cámara de la encrucijada aquí lo tenéis cerramos por ejemplo a ver vamos a ver qué te dice aquí pues lo mismo subrayamos le damos aquí al al circulito movemos y ya está vos si te ha pedido que elimines a los fielos gretik dentro del gran cercado estos insectos son una amenaza para la seguridad de los enanos como habéis visto además podéis hacer todo lo que queráis mirar por ejemplo vamos a hacer este que es un super texto enorme le damos hacha traducido ya os podéis enterar de todo lo que es las misiones books y demás todo traducido al idioma que queráis en este caso al español pero podéis por ejemplo por ejemplo indio o el que no vosotros necesitéis pared además funciona con estos motores de traducción de normal la gente por ejemplo en tratar un helper que es un programa parecido pero para final fantasy 14 pues lo dejaré aquí arriba en la descripción cómo funciona pero más la gente utiliza deep l lo bueno probar entre el google o deep l vale probar la dirección la traducción que más os guste vale ahora bien y los límites de este programa se encuentran en que todo aquello que no se puede copiar o pegar no lo traduce por ejemplo si quieres por ejemplo traducir physical mastery no puedes por ejemplo las habilidades no puedes no como no se puede copiar ni pegar no se puede pero por ejemplo sí que podemos hacer venirnos al chat de texto a ver si encuentro mi cámara un momentito o la cámara donde estás estás cámara o la cámara que está aquí está vale podemos hacer por ejemplo hello laurel in en y modines mit helping with questing hacemos lo mismo y aparece el circulito y ahora que ha dicho este storm son hola laurelina bueno laurel y hay cosas que evidentemente el motor de traducción no 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 lo detecta bien no o sea no no saben qué contexto está hola laurel in alguien necesita ayuda con las misiones pues así con todo el texto que os encontréis que alguien ha pegado ahí una chapa de padre muy señor mío y no lo entiendes pues lo mismo haces así pero tal y le das con hola storm son como veis rápido sencillo y para todo el mundo vamos a hacer un recap vale muy facilito pues venimos a esta página descripción o sea en la de la descripción bajamos download con translate hacemos doble clic encima del ejecutable para instalarlo hay abrir y aquí esto lo dejamos marcado y esta la quitamos le damos al botón de instalar y automáticamente en el escritorio aparecerá q l o translate perdón clic derecho ejecutar como administrador y os aparecerá aquí abajo vale derecho ejecutar como administrador esto lo cambia es de en listo rusia cambiáis al spanish vale y si está esto desactivado es un clic encima de ello hasta que se ponga verde nos venimos al juego y luego para traducir es muy fácil tecla l por ejemplo copiamos y aquí aparece el circulito le damos interactuamos con él con él la nueva ventana para que no se cierre automáticamente y todo traducido sencillo verdad no tiene mucho misterio evidentemente lo mejor lo mejor es que que bueno que tengáis una pantalla una buena resolución mínimo 1920 x 1080 que bueno que es que estaría mejor en otra ventana y que esté ventana emergente apareciera ahí pero bueno si lo encuentro si encuentro esa solución os la haré saber vale para que así sea más fácil seguramente igual haciendo así no lo sé pregunto y moviendo esta ventanita para acá y luego por ejemplo hago así y le doy exacto aquí lo tienes está la otra pantalla vale perfecto poco si tienes dos monitores vale hacemos así copiamos copiamos lo que es todo el texto le damos interactuamos nos la llevamos a la pantalla de al lado no la tocamos y si hacemos así y digamos que copiamos el siguiente texto y espera que se me ha ido ha ido vale pues le damos automáticamente aparece traducido en la ventana al lado en esa ventana que teníamos aquí además por lo que estoy viendo no desaparece con lo cual podemos seguir nuestra marcha que tú le das tú tu ventana y siempre la tienes aquí abierta y cuando ahora es una visión moria no suplies haces así lo que dicen pam ya lo tengo aquí además lo tengo traducido mirar así que ya lo sabéis chicos muy muy fácil este programa mitad y vamos básicamente para tontos como yo así que nada más espero que os haya gustado que os sirva de verdad muchísimas gracias a clax muchísimas gracias al discord de la comunidad del otro es por estos chivatazos tan guay que la verdad es que le sueltan cada consejo brutal espero que os haya gustado déjame un like si de verdad me lo merecido que yo creo que sí así podemos conseguir un montón de likes y un montón de subs con este vídeo suscríbete al canal activa la campanita y nada más nos vemos en el próximo vídeo chicos espero que no sea dentro de no mucho chao y y Gracias por ver el video.